como les va cazadores aquí elvis y hoy les traigo un vídeo muy especial porque finalmente he encontrado una build que no es full saff y jiva y que sin embargo hace más daño que esta última aunque la verdad puede ser muy discutible y también depende mucho de tu estilo de juego pero bueno vamos a los hechos la primera build que les estoy mostrando es una full saff y jiva y como pueden ver tiene un daño raw de 702 y un daño elemental de casi 140 la afinidad rosa el 100% esto nos da un total de daño de 841 ahora bien la build en cuestión es una alabrachi y subrayo alabrachi porque porque estamos usando un casco y un peto de braquillos colérico y porque estamos usando unos brazales y unas musleras de alatrion y finalmente la estamos complementando con unas botitas del pulvetarot ahora bien esta última build tiene como daño raw daño base 781 su daño elemental es bastante bajo pero suficiente para provocarle un ko elemental a alatrion además cuenta con 100% de afinidad ahora bien si se suma el daño raw con el daño elemental tenemos como daño general 817 que viene siendo 20 puntos menos que la armadura full saff y pero entonces te vas a preguntar porque cuernos entonces esta armadura de alabrachi va a ser mejor que una full saff y bueno porque le falta la habilidad más importante a esta build que es carga prolongada y que creen esta habilidad ya la tiene por defecto la propia armadura de alatrion en sus brazales y al máximo entonces si uno observa la full saff y pues ya no le caben más habilidades vale entonces qué pasaría pues tendrías que quitar el resenmen 5 el daño temporal para ponerle carga prolongada y que creen esta full saff y caería a 795 como daño total por lo tanto si tu estilo de pelea incluye el 0 zoom discharge como lo es mi caso porque a mí me encanta usar esa habilidad pues entonces alabrachi es la mejor opción para mi estilo de juego además este set es del tipo variable lo que significa que si le cambias el arma ya tienes lista una nueva vuelta y eso se debe a que esta build está enfocada en aumentar el daño raw de tu arma no tanto el daño elemental y es por eso que le viene bien a una arma que no pega tan rápido como sería el caso de la hacha espada ahora bien si pegará rápido tu arma pues si tendrás que elevar más lo que es el daño elemental como sería en el caso de un arco o unas espadas dobles un grave insecto y hasta una espada y escudo por último les dejo este fallido gameplay donde nos cargamos a un alatron en 8 minutos 40 y tantos segundos usando precisamente esta alabrachi y digo fallido porque definitivamente le puedo bajar un minuto un minuto y medio al tiempo porque si cometí un montón de errores pero sobre todo porque no tuve mucho tiempo para hacer un mejor run debido a la guía de la hacha cargada que me absorbió totalmente mi tiempo estas últimas semanas pero bueno les recuerdo que al final de este vídeo pueden ver la build completa con esos detalles que tanto me piden no 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 ¡Suscríbete! 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 y bueno espero tener más tiempo para hacer un mejor speedrun y traerlo y presentarlo como tal pero bueno ya veremos suscríbanse para los que no se han suscrito activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis contenidos y ahora sí nos vemos hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video